¿Quién es el guapo que se atreve a leerse de un tirón o, en veces, los interminables 21 actos de que consta esta famosísima obra teatral? Queremos hacer un verdadero servicio a la sociedad resumiendo esta pieza para que el personal tenga una mínima idea sin estrujarse las neuronas más de lo imprescindible. El título. Para empezar, La Celestina no se llama así, sino una cosa más larga. En esta obra todo es mucho más largo de lo que tendría que ser. Se titula algo así como Claro que el título venía oculto en un acrónimo porque se dice que el tal Rojas era más judío de lo que él hubiera querido y prefirió mantenerse en el anonimato relativo. El género. Unos críticos aseguran que nos hallamos ante una pieza teatral indudable. Otros la califican de novela dialogada. No falta los que aseguran que no es ni una cosa ni otra, sino un género híbrido. Y, por supuesto, también están los que aseguran que es un churro de verbena y que aburre a toda clase de rumiantes. La verdad es que no tiene acotaciones, sino solo diálogos. Por lo que nunca sabemos quién entra y sale, si se sientan o están de pie, si ríen o lloran o si se suenan los mocos en un momento dado. Así es que nosotros nos inclinamos hasta caernos a asegurar que es una novela en la que inexplicablemente hay entreactos en los que se echa el telor. Las ediciones. La versión original tenía nada más y nada menos que 16 actos, pero se conoce que Rojas se fue animando y añadiendo más y más cosas, que le cogió el gusto, vamos. Estamos hablando del año de gracia de 1499, que puede que el año tuviera gracia, porque la obra no la tiene, aunque se diga que en parte es una comedia. A nosotros nos parece una tragedia tonta, como pasamos a explicar. La historia. Celestina es una vieja furcia, ¿para qué no vamos a andar con rorderos, no? Que sabe mucho de la vida y se dedica a hacer que los jóvenes lo pasen bien. Calisto y Melivea se aman y no habría ninguna razón por la cual no pudieran casarse como Dios manda, tener muchos hijos y hartarse el uno del otro. En vez de eso, deciden mantener su amor en secreto y pagar a la vieja para que propicie sus encuentros. Al final, los criados de la madre Celestina la matan para quedarse con un collar de oro macizo que el imprudente de Calisto le ha regalado. Este se descuerna trepando hasta la alcoba de Melivea, que acaba tirándose por el balcón para hacer compañía a su amado. Todo esto se podía haber hitado perfectamente, pero si los personajes se hubieran comportado con sensatez, en vez de hacer el cretino, entonces no había abrido drama y Rojas había cobrado muy pocos royalties. Los personajes. La Celestina, que ha logrado gran fama dentro y fuera de nuestras fronteras, como suele decirse, no es un personaje original, sino que está descaradamente copiado de la trota conventos del arcipreste de Ita, que no le interpuso a Rojas un pleito por plagio por dos razones fundamentales. Por lo cara que era la justicia ya entonces y porque ya hacía un siglo y medio que estaba muerto, pero principalmente por lo primero. Los otros personajes se describen en un periquete. Calisto es un imbécil. Melivea, una cursi renacentista. Sus padres, unos nuevos ricos asquerosos. Y los criados Parmeno y Sempronio, por dos sinvergüenzas de tomo y lomo, así de simple. El estilo. La lengua empleada es muy variada, eso sí, aunque cada personaje habla como le da la gana. Los aristócratas emplean la metáfora, el hiperbatón, la sintaxis latinizante y el homoio-teleutón, también llamado homeo-teleutón, que aunque tiene un nombre complejo, no es sino la similides y ni cadencia de toda la vida, que supongo que los lectores conocen perfectamente. Los personajes del pueblo llano son también llanos, bueno, más que llanos son directamente soeces y groseros, y se pasan la obra defecándose en la etaira madre que les alumbró, por decirlo eufemísticamente. Influjo en obras posteriores. El éxito de la Celestina produjo una legión de imitadores que se apuntaron a cobrar, sacándole el jugo a la historia de Rojas. Así tenemos la segunda Celestina, de Feliciano de Silva, la tercera Celestina o tragicomedia de Lisandro y Roselia, de Sancho de Muñón, la hija de la Celestina, de Alonso de Salas Barbadillo, y un montón más, pues copiones nunca han faltado en nuestras letras. No se sabe cómo lo consiguieron, pero todas estas continuaciones son, si cabe, más aburridas que la versión original. Montajes de la obra. El papel de Celestina lo han interpretado grandes actrices de nuestra escena, entre las que se cuentan Margarita Sirgú, Irene López Heredia, Milagros Leal, Irene Gutiérrez Cava, Amparo Ribelles, Nati Mistral, Nuria Espert y José Luis Gómez.